Bastet ¿Cómoda? ¿Estás cómoda ahí? ¡Perfecto! Todo tu cuerpito entra ahí ¡Qué hermosa mi bebé! ¡Colombas! ¡Oye! Bastet ¿Te gusta? ¿Te quieres quedar con la cajita? Y si sientes frío cerramos la tapita nomás Teniendo su cama le gusta la cajita Ay los gatitos Humildes Irresistible la caja para los ñaños ¡Michi! Bastet ¿Te vas a quedar ahí? Tenemos que ponerlo en otro lado Oye